Colombia es el país responsable de que Cuba haya sido expulsada de la Organización de Estados Americanos. Hoy, después de 19 meses de gobierno, es Juan Manuel Santos, como presidente de Colombia, quien viene aquí a encontrarse con Raúl Castro, el nuevo líder de la Revolución Cubana, o quizá el hermano del que será siempre líder de la Revolución Cubana, para decirle de frente cuáles son las razones que tiene Colombia y tiene todo el continente para que Cuba permanezca aún aparte de este organismo multilateral y no asista a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en abril en Cartagena. El escenario para el presidente Santos es un escenario donde asume un liderazgo regional, se aprovecha de la convalesciencia del presidente Chávez para venir a visitarlo y de paso, aprovechar el liderazgo de ambos líderes, el venezolano y el cubano, y su ascendencia sobre los gobiernos del ALBA, para poder solventar esta crisis que se ha presentado alrededor de la exigencia de este organismo para que La Habana esté presente en la Cumbre de Cartagena. Una complicada ecuación geopolítica a la que Juan Manuel Santos le pone hoy la cara aquí en La Habana y que seguimos muy de cerca aquí en Confidencial Colombia. ¡Gracias!